¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Play Zaragoza. Hoy viernes guardamos un espacio para el baloncesto regional, la primera división, la primera nacional de baloncesto. Esto vamos a tener aquí en el plato de Play Zaragoza en ZTV a los entrenadores del CBZ, Toño Martín y también del club baloncesto cuarte, Javier Enviz. Aprovecharemos para hablar de ellos también del final de liga, puede acabar mañana si el CBZ le gana al Estadio Casa Blanca. Ya saben que pueden comentarlo a través de Twitter, a través del hashtag ZTVPlay y también a través del correo electrónico play.ztv.es. Comentamos antes, como siempre, la actualidad del Real Zaragoza. Hoy el equipo se ha vuelto a entrenar en la ciudad deportiva, ha hablado Ranko Popovich. Y ha habido una sorpresa, Javi Alamo no se ha entrenado hoy, no ha saltado al césped de la ciudad deportiva y mañana no va a entrar tampoco en la convocatoria para el partido del domingo frente a Las Palmas. Ganar a la Unión Deportiva a Las Palmas. El entrenador del Real Zaragoza, Ranko Popovich, no contempla otra posibilidad este domingo para que el equipo aragonés se clasifique directamente para el play-off de ascenso a primera. Además, para el técnico Servio, las bajas de Basa y Borja no son excusa para competir al máximo nivel. Nosotros, ganando el partido, estamos ya en promoción y estamos ya por encima de todo que estaba planificado para esta temporada. ¿Tenemos esta opción? Pues vamos a dar todo posible para llegar ahí. Yo entiendo eso, pero si entramos con los cálculos y si no llega el otro resultado y si no sé qué, ¿qué? Entonces, el botón no existe después en el partido que tú dices, ah, bueno, ya vamos a subir la marcha. No, no, no. La marcha está puesta desde el principio y vamos a jugar así. El factor Romareda va a ser importante de aquí al final de temporada y Popovich lo sabe. El entrenador del conjunto blanquillo desea que la afición responda este fin de semana y llenen ya el campo sin esperar al play-off. Porque espero que el público no va a esperar promoción para llenar el campo. Ya tenemos buenísima oportunidad, la mejor y no hay que pensar en el colchón de nada. No, necesitamos todos y necesitamos ahora que vengan en el campo para hacer un partido bonito para todos. Espero ser felices todos después del partido y contentos y prepararnos después de esa manera, de eso que nos están esperando después, pero eso después. Mario y Guilherme José se han entrenado esta mañana con total normalidad junto al resto de sus compañeros, al igual que Jaime. El único contratiempo ha sido el de Javi Álamo, que ni siquiera ha saltado esta mañana al césped de la ciudad deportiva por problemas musculares y que no entrará en la convocatoria de mañana. En cuanto al aspecto táctico, Popovich ha probado nuevamente con defensa de 5 y parece que ese será el sistema que utiliza el domingo para intentar derrotar a la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, uno de los jugadores que no estará el domingo en la Romareda, ya lo saben, es Borja Bastón. Probablemente también se pierda la primera eliminatoria de play-off por esa rotura federal, pero ayer conocíamos que ha renovado con el Atlético de Madrid hasta 2017. Seguro por la buena temporada que está haciendo hoy esos 23 goles en segunda división que le avalan. También mañana la Federación de Peñas va a organizar el ya tradicional pasillo para acompañar a los jugadores. Será a partir, bueno mañana no, el domingo me refiero, será a partir de las 4 y media desde el Hotel Romareda, donde están concentrados los jugadores, hasta el propio estadio. También último entrenamiento, mañana Ranko Popovich va a hacerlo como suele hacer, como es habitualmente, en la Romareda a puerta cerrada y dará la lista de convocados, que como hemos dicho no va a estar tan bien, tampoco Javi Álamo. Y este fin de semana, ojo, muy atentos al Ebro, porque puede ser equipo también de segunda división B, si logra en Barea empatar o ganar ese encuentro. Muchísima suerte al equipo de José Luis Rodríguez Loreto. Nosotros hacemos ya una muy buena pausa y volvemos para hablar de baloncesto. Hasta ahora. Regresamos ya a Play Zaragoza, como les decíamos, para hablar de baloncesto, para hablar de esta primera nacional masculina, ya con los invitados de esta noche aquí en la mesa de Z. Tuve de Play Zaragoza, saludo en primer lugar a mi derecha, a Toño Martín, entrenador de la CBZ. ¿Qué tal, Toño? Buenas noches. Hola, buenas noches. A mi izquierda, conocido de este programa, colaborador habitual, Javier Enviz, entrenador del cuarte hoy. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y también os presento a José Luis Rubio, también del Club Baloncesto Zaragoza. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar hablando de lo actual. Mañana se puede acabar ya la liga si el Club Baloncesto Zaragoza, CBZ, Toño, ganáis a Estadio Casa Blanca. ¿Cómo veis este partido? ¿Cómo lo estáis afrontando esta semana? Pues bueno, ojalá, ojalá sea así y mañana seamos capaces de ganar el segundo partido y de conseguir el campeonato. No se la fácil seguro. Seguro que es un partido muy diferente al de la primera semana, que rompimos enseguida y nos fuimos alrededor de 30 puntos, aunque luego consiguieron maquillar un poquito y la renta fue de 11, si no me equivoco. Pero bueno, seguro que ellos mañana que se juegan el todo por el todo, pues salen muy fuerte y tendremos que estar muy concentrados para conseguir llevarnos el partido. Y no tendremos que llegar al tercero, que seguro que es más complicado. ¿Tú, José Luis, cómo lo ves? ¿Crees que mañana se acaba la liga o no? Bueno, nos gustaría, nos gustaría porque siempre jugar dos partidos seguidos en un mismo fin de semana, en menos de 24 horas, pues se antoja siempre físicamente muy complicado. Entonces, bueno, mañana vamos a intentar tirar un poco más de la experiencia que tenemos con respecto a ellos y ver si lo podemos finiquitar. Aunque bueno, cada partido es diferente y no va a tener nada que ver seguro con el pasado sábado. Bueno, está yo en Casablanca, además un equipo que en Liga Regular acabó quinto, ahora hablaremos con Jair Enviz también, pero que es un poco la sorpresa, ¿no?, de estos precios. Bueno, puede que la sorpresa en cuanto a resultados durante la regular, pero sí es cierto que si le preguntas a todos los jugadores o todos los técnicos de la Liga, te dirían que Casablanca a priori tiene un muy buen equipo. Y evidentemente luego, pues igual han sido menos regulares durante la regular, valga la redundancia, pero que tiene un potencial para ganar a cualquiera. Y de hecho, así ha sido, ¿no?, que ha ganado a dos muy buenos equipos en cuartos de final y en semifinal y se ha plantado en la final. Algo tendrán cuando se plantan en la final, algo tienen que tener. Bueno, pues vamos a preguntarle a Javier Enviz, Javier, que tiene el estadio en Casablanca porque vuestra eliminatoria, perdisteis 2-1, empezáis ganando esa eliminatoria, luego perdisteis en el estadio y en casa en el último partido, prórroga incluida de tres puntos, ¿no? Estuvo muy igualada toda la serie y las ventajas, me parece que fueron 12 la máxima nuestra durante el transcurso de los tres partidos y ellos tuvieron una máxima de 8 en el tercer partido que llegamos a igualar para llegar a la prórroga, ¿no? Como decía Toño, el estadio en Casablanca tiene muy buena plantilla, lo que ocurre es que ha empezado la temporada con dos de los interiores importantes lesionados, he estado varios partidos, entonces coges una inercia de derrotas porque compites, pero claro, no compites con todos tus elementos y eso te pesa, ¿no? Y después también es cierto que además de recuperar a esos interiores conforme ha ido transcurriendo la temporada, han incorporado más jugadores y han incorporado jugadores exteriores, pues un junior de Caí Zaragoza como Pablo Gracia, un chico como Luis Fon, un alero que han encontrado que es de la cantera de Manresa, que también se ha incorporado al final, lo han metido a través del primer aragonesa, han subido a jugar también a Guillermo Buesa, un base que no ha estado durante el año con ellos, entonces la rotación exterior la han alargado bastante, ¿no? Y eso ha hecho que hayan podido estar en la Final Four de primer aragonesa los que estaban en ese equipo y en la final, el nacional, ¿no? Yo creo que aparte tienen un muy buen entrenador también, Sergio Nicuesa tiene mucha experiencia y ha ido trabajando precisamente para llegar bien a este momento, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poco también estas eliminatorias, estos play-off, el CBC Tag, en cuartos de final jugasteis contra el Huesca 2-0, ¿qué tal esta eliminatoria? ¿En principio cómoda? Bueno, a priori sí, por la evolución que han tenido durante el año los jugadores de Boscos, sí que es verdad que siempre es un equipo que compite muy bien durante todo el año y especialmente cuando juegan en su campo, con lo cual, bueno, la experiencia que tenemos nosotros que ha sido la de jugar contra ellos en todos los play-offs de estos últimos cuatro años, pues nos hacían ofiarnos en el sentido de que, bueno, que había que estar con los cinco sentidos y empezar a hacer un buen trabajo para que la serie no se complicara. El partido de casa fue relativamente cómodo y allí, bueno, pues hubo que estar también muy centrados para que las cosas salieran bien y así fue. Bueno, y luego ya hablando de esas semifinales, Toño, 2-1 frente a Monzón, más complicado de lo que esperabais. Pues sí, a priori todo el mundo puede pasar como Casablanca, ¿no? Que nadie mete en el bombo a Monzón, pero lo mismo, pues tiene unos interiores que te pueden crear problemas y así fue en el primer partido, yo creo que la propia inercia de, bueno, pues Monzón no estaba en lo previsto, pues parece que está medio hecho y llegan a tu casa, encima en casa, que en teoría tiene que ser un fortín y te dan el susto, ¿no? Mucho mérito de Monzón, o sea, más que de mérito nuestro, mucho mérito de Monzón, que hicieron un muy buen partido. Tuvimos que ir a Monzón a conseguir otra vez el factor cancha, hicimos muy buen partido, muy concentrados, todo el equipo sabiendo que no podía pasar lo mismo que en el primero y lo conseguimos ganar holgadamente y el tercero fue más igualado de lo que parece el resultado final, que al final me parece que fue que ganamos aproximadamente 20 puntos, pero bueno, a falta de 12 minutos estábamos 3 arriba o 2 arriba, o sea, todavía hubo que trabajar mucho en el último cuarto, ¿no? Entonces, mucho mérito de Monzón y yo creo que también un poco relax por nuestra parte porque inconscientemente no estaba entre los favoritos, no estaba entre los que tendrían que estar, pero bueno, también ha ganado uno de los que sí lo era para estar, pues algo tendrán, ¿no? Lo mismo que decía antes con Casablanca, fue más duro de lo esperado, pero bueno, conseguimos avanzar a la final. Bueno, y hablando un poco ahora ya de la Liga Regular, Javier, cuarte, 11 victorias, cuarta posición, ¿esperabais más o menos, es lo que esperabais de la Liga o esperabais estar un poquito más arriba? Bueno, la verdad es que la competición en Primera Nacional empieza primero con la Copa, dura hasta noviembre y luego la Liga arranca en noviembre, has jugado con varios de los equipos que luego vas a encontrar en Liga Regular. Entonces nosotros hicimos un primer tramo hasta enero bastante bueno, con todo victorias, pero luego tuvimos complicaciones con lesiones, también con falta de entrenamientos por la Navidad y quieras que no, pues es una competición que el nivel físico es muy exigente y además conforme avanza todavía más, ¿no? Conseguimos recuperarnos de un pequeño bache que tuvimos y la verdad es que, bueno, pues llegamos a los play-offs bien. Yo creo que quizá nos sobró alguna derrota en la cual también, pues a lo mejor podríamos haber competido mejor teniendo todos los elementos, pero bueno, pues tienes que jugar con lo que hay. Tienes lesiones, las tienes, tienes bajas por sanción, las tienes y tienes que salir con los jugadores que te quedan vivos, por así decir, para poder competir. Sí que es cierto que nosotros como club nuevo no tenemos por debajo ninguna estructura, o sea, el siguiente equipo es un cadete. Entonces, porque hay un tercer aragonesa que tiene más una función socia, a lo mejor hay gente de ahí de cuarte y algún entrenador y demás y no tenemos nada más. Entonces, a la hora de cubrir entrenamientos, de poder preparar partidos y demás, pues tienes que tirar con lo que tienes, ¿no? Eso vamos a intentar en las próximas temporadas ir subsanándolo. Bueno, y CBZ segundo al final de esa liga regular, por detrás del olivar, que quedó primero al final. Concretamente, 13 victorias, lo mismo. ¿Esperabais más o menos ese resultado de estar en esa media? Bueno, la verdad es que nosotros, nuestro objetivo es siempre intentar conseguir el factor cancha a final de temporada para todo el playoff, porque consideramos que es una cosa muy importante, el poder de jugar un desempate en casa es vital. Y nuestro objetivo, sinceramente, sí que era quedar en la primera posición, pero hay que tener en cuenta que el resto de equipos se ha ido reforzando muy bien. El olivar, especialmente, ha ido formando un equipo estos últimos años muy, muy competitivo. En su pista han conseguido prácticamente un pleno de victorios, excepto creo que con cuarte. Y la verdad es que creo que han sido merecidamente un gran primer equipo. Entonces, bueno, contentos de haber conseguido la segunda plaza, porque para el resto de eliminatorios nos va a dar, o nos dio, esa ventaja. Y ahora aprovecharnos de ese hándicap que tuvieron al ser eliminados por el estadio. Bueno, ¿y la Liga EVA qué? ¿Al final de esta temporada? Una buena pregunta. Bueno, lo que todos los años comentamos, ¿no? Porque la verdad es que acaba la temporada de siendo campeones, pues intentamos por todos los medios conseguir un apoyo económico para poder salir en EVA, porque creemos que tenemos la capacidad y el nivel deportivo para hacerlo. Lo que no tenemos es la capacidad económica para sustentar lo que conlleva, ¿no? Ya de por sí la primera nacional ya es una categoría que cuesta un dinero, pero bueno, el salto a Liga EVA económicamente, haciendo las cosas muy normales, o sea, sin grandes cosas ni tal, me parece complicadísimo. Lo intentaremos, si realmente somos campeones, pues seguro que la directiva vuelve a intentarlo y vuelve a llamar a todas las puertas posibles y volveremos a intentarlo. Será muy complicado, pero bueno, por ilusión no será, seguro, y porque deportivamente nos apetece muchísimo al bloque también, pero bueno, será complicado, lo intentaremos seguro y a ver lo que podemos hacer. Bueno, hablando un poco ahora en general del nivel baloncestístico que tenemos en Aragona, has hecho un repaso antes un poco, bueno, más o menos del calendario que tenéis, ¿hay un nivel suficiente para competir aquí en Aragona entre los equipos? ¿Cómo lo ves, Javier? Sí, a ver, yo creo que nivel baloncestístico hay, lo que pasa es que la primera nacional tiene unos costes económicos, ahora hablaba Toño de la Liga EVA y en nacional pasa algo parecido, ¿no?, a otra escala, lógicamente, entonces hay clubes que terminan por no sacar equipo porque no les cuadran los números, ¿no? Hemos competido en nueve equipos, otros años se invitaba a Kai Junior para completar diez, tal, este año solamente ha competido en Copa, ¿no? Entre otras cosas porque Kai Junior prácticamente al 60% era el olivar de Liga EVA, con lo cual ya tenían ahí su competición, ¿no? Entonces, llama la atención que canteras importantes, ¿no?, como Helios, Estadio en Venecia, y espero, pues me dejaré algunos, pero no sé, marianistas, equipos, Calasanz, ¿no?, Agustinos, que podríamos tener una liga en primera nacional de 15, 16 equipos, ¿verdad?, todos formados por canteras importantes, ¿no?, Romareda, o sea, y al final se decide estar todos en primera aragonesa porque es más económica, es una competición que tiene menos exigencia también física, y eso hace que muchos chavales al final se desencanten porque, bueno, al final queda una categoría un poco veterana o demasiado veterana en primera nacional y luego el salto de primera aragonesa es importante, ¿no? Yo creo que habría que intentar potenciar primera nacional, intentar que vayan entrando, no sé, no voy a decir poner cupos, ¿no?, pero que cada equipo tuviéramos cuatro sub-21 o algo así, o sea, es decir, que haya gente, que los chavales acaben de junior y se busquen equipo en primera nacional y que haya, pues eso, 12, 14 equipos y que estén los referentes, o sea, CBZ es el equipo ahora mismo histórico de Zaragoza, ¿no?, porque ha ganado en Europa, ha sido el germen del baloncesto aquí, ¿no?, pero Helios también y no está y los que he nombrado antes, ¿no? Entonces yo creo que sería muy importante que entre todos, ¿no?, y tanto clubes como federación intentáramos hacer un esfuerzo porque la categoría se completara más, da igual si quedas luego el octavo, el quinto, da igual, ahora hablábamos con Toño antes de empezar la tertulia, ¿qué pasaría con Juventud, Oscar, que ha sido campeón en primera aragonesa, ¿no?, si daría el paso de estar, pues para completar 10 equipos o incluso si alguno más sale, pero las dudas son si va a haber jugadores suficientes, si va a tener capacidad Huesca para tener dos equipos, porque también hay otro que ha competido, como es Bosco y Huesca, muy bien, ¿no?, y siempre estamos en eso, ¿no?, yo creo que sería bueno que la categoría se completara con más gente y con gente joven también. ¿Cómo lo veis vosotros este aspecto? Bueno, yo creo que, como decía Javier, bueno, lo de Oscar, yo por las noticias que tengo, tienes ahí seguro, ya veremos si luego tienen para dos o aparece Oscar y desaparece Bosco, vete a saber, hay otros rumores de si serán capaces otros equipos de salio o no, es una pena, ¿no?, que tengas una liga de primera nacional con cierto nivel y que no haya equipos suficientes, o sea, suficientes sí que los hay, pero bueno, sería una liga mucho más bonita de 13, 14, no sé. También, bueno, hay que apostar un poco, hay que de vez en cuando meter gente joven que salga y que ir metiéndola en los equipos, nosotros tratamos más o menos entre las posibilidades de que cada año uno o dos jugadores de los que van saliendo de los junior, pues ir introduciéndolos al primera nacional y tratar de no envejecer la liga, ¿no?, porque si no al final llegará un momento que será imposible y tendremos tapón hecho, los juniors acaban juniors y luego dejan de jugar o se van a un social por pasar el rato y se acabó, pero claro, es que es muy complicado, yo también entiendo, hay clásicos del baloncesto que no tienen, del baloncesto aragones que no tienen equipo en primera nacional, pero claro, también es que pones a hacer los números, da miedo, ¿eh?, da miedo y si no tienes capacidad y dices, me voy a meter yo en todo este rollo para encima, igual no me interesa y me salgo, ¿no? Una pena y es complicado, no tiene muy buena solución, creo, no es fácil, pero bueno, habrá que hacer algo porque si no dentro de unos años nos quedaremos sin primera nacional. Además en Aragón siempre han salido muy buenos jugadores, vosotros lo sabéis perfectamente, el CBZ ha sacado grandes jugadores de aquí de Zaragoza y de Aragón, los hermanos Arcega, en fin, bastantes, quiero decir, ¿cómo potenciamos esto? ¿Cómo intentamos que, por ejemplo, el equipo que está jugando ahora en ACB, el CAI Zaragoza, bueno, pues reciba también de todos estos clubes al final, intentar nutrir para que salgan gente como los Arcega? Bueno, la verdad es que yo creo que, a diferencia de lo de, hablas o hablamos de hace bastantes años, antiguamente, bueno, pues la pasión de cada niño después de terminar la clase era poder tener un balón y ir a jugar a baloncesto o a fútbol o al deporte en general. Ahora las distracciones o el ocio que puedan tener los niños es mucho más amplio que antiguamente, entonces, claro, allí estoy de acuerdo con Javier en que hay que hacer todos un esfuerzo, ¿no?, para intentar atrapar al máximo número de chicos posible, ¿no? En este sentido, pues el esfuerzo viene por parte de la federación, facilitando o a lo mejor cambiando algunas cosas que nos están haciendo todo lo bien que se debería, los clubes obviamente lo mismo, ¿no?, pues dando paso a los jóvenes para que vayan disfrutando un poco del deporte que nos gusta y entonces, bueno, yo creo que es una cosa un poco global, ¿eh?, ha cambiado un poco la sociedad, pero hay que adaptarse a la sociedad que tenemos ahora para que la gente se pueda enganchar. Yo creo que también es importante poder tener referentes, referentes de Zaragoza que hay en el primer equipo, pues hoy es difícil que te puedas mirar en el espejo de nadie porque no hay, entonces yo creo que eso es una parte importante también para que los que tienen 10, 12, 14 años digan ahí está Antonio, que además lo conozco porque iba al colegio con no sé quién y ha llegado gracias a entrenar mucho o hacer lo que le gusta y fíjate, está haciendo la rueda y juega 5 metros por partido, ¿no? Pues yo quiero ser como él, pues yo creo que también faltan esos ejemplos que ayuden a los que vienen por detrás a engancharse. Claro, es algo que ha pasado además con el balomano, más a la fuerza por necesidad económica, muchos jugadores que estaban también en Premio Nacional han dado el salto, obligatoriamente porque no quedaba otra, a la Liga de Sobal, pero sí que se ve muchos niños que, como decía José Luis, ¿no?, que van a los estadios, los han visto jugar con ellos en su colegio y al final eso también anima más a que la gente vea más baloncesto y se implique más. Sí, es que realmente, pues si tienes unos referentes en los momentos de debilidad, pues cuando hace frío para ir a entrenar, cuando tengo examen, cuando tengo otras obligaciones o otras distracciones, como comentaba José Luis, pues al final tienes que tener una motivación que te la da el ver que gente cercana está consiguiendo su sueño, ¿no? Entonces, ahora mismo el baloncesto en Aragón, en cuanto a licencias está fenomenal, tenemos cada año más, en cuanto a competición por lo que es formación y base, también, nosotros, por ejemplo, pues hemos pasado de tener dos equipos mixtos a tener este año 13 equipos, o sea, entonces ahí bien también. Pero claro, si no vas poniendo por encima unos referentes, por el camino se irá quedando gente y sobre todo es importante que en una competición como es la Primera Nacional, que podría ser un espejo bueno para lo que tú decías, también, pues que haya jugadores ahí que luego puedan dar el salto a uno, dos o tres equipos de Liga EVA que podría haber, ¿no? Aquí ha habido dos, dos que tradicionalmente han estado, ¿no? Olívar y Esteban Casablanca, Olívar con el apoyo de la calle Zaragoza, pero bueno, CBZ, si encontrarán los apoyos económicos, también tienen la estructura porque en Junior compiten al máximo nivel, en Primera Aragonesa están todos los años para ganar la Liga o ganándola y en Nacional también, con lo cual el último tramo de toda esa pirámide lo tienen muy fuerte, ¿no? Entonces sería muy bueno, ¿no? Que existieran esos dos equipos, o tres en Liga EVA, que veamos una competición de 12, 14 equipos y que los chavales, claro, pues vean evidentemente un chaval cadete en cuarte, si no hay ningún equipo senior, al final dicen, bueno, pues, yo qué sé, pues como tengo ya 15 años, pues no sé, tengo otras cosas, ¿no? También para entretenerme, me voy a dar una vuelta con los amigos, para qué voy a ir a entrenar, para qué me voy a esforzar, ¿no? Yo creo que hay que ofrecerles la posibilidad de que vean más arriba que se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, sí, lo que hablaba José Luis, los referentes, al fin y al cabo, en equipos de élite. ¿Y cómo veis a Aragón con respecto a otras comunidades? ¿Qué echáis de menos? ¿Qué veis en otros sitios y dices, aquí podríamos tener esto? Pues, si te digo la verdad, no lo sé. Si te hubiera la respuesta, seguro que mucha gente le diría. Hombre, en Cataluña o en otros sitios hay un mayor número de licencias, ¿no? Hay un tema básico, que es un tema demográfico, es decir, Cataluña, Andalucía, Valencia y Madrid es imposible, por no decirlo de otra manera, bueno, puede pasar, porque en deporte, gracias a Dios, nada es imposible, pero es muy complicado que puedas competir con esas grandes potencias, porque demográficamente es muy complicado, ¿no? Supongo que también harán cosas bien, que no será solo un tema de licencias, ¿no? Con el resto, pues, supongo que estaremos a la par, y que, bueno, el año trasero en los campeonatos de España de selecciones, pues, bueno, vamos teniendo nuestros pequeños momentos de éxito, también hay que conformarse con la realidad, quiero decir, yo creo que pensar en que Aragón haga semifinales de un campeonato de España cadete o infantil, pues, a todos nos encantaría, pero es muy complicado. Pero, bueno, estar entre el 5 y el 8, el 5 y el 10, todos los años compitiendo, y eso, pues, prácticamente todos los años pasa, es para estar orgulloso, porque demográficamente por fichas es lo que nos corresponde. Luego, otra cosa, es que tengamos una generación puntualmente muy buena y se haga algo excepcional, y, pues, contentísimos, ¿no? Pero, vamos, es que es complicado, es que el tema de las fichas es muy complicado. Bueno, pues, nos hemos quedado ya sin tiempo, ha sido un placer hablar con vosotros este ratito de baloncesto, no siempre hablando de baloncesto de élite, como es el CAI Zaragoza. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche en Play Zaragoza en ZTV. Gracias a vosotros. Gracias también a ustedes. Recuerden que volvemos el lunes para contarles, ojalá, la victoria del Real Zaragoza frente a la Unión Deportiva Las Palmas, lo que significará que el equipo de arranco, Popovich, está ya clasificado matemáticamente para ese playoff de ascenso. Hasta el lunes, buen fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!